Me ha dejado un visto ya no quiere hablar Se le hizo costumbre Para que me aferro no logro captar Yo en mis sentimientos ya no sé qué siento Tal vez es excusa para estar tomando Quisiera olvidar Lo que fuimos, lo que hablamos Las promesas sin cumplir Llegó a su fin Llegó a su fin Pero es inevitable Sé que voy a hablarle Con un trago encima dos o tres tequilas y me voy a hablar Por haber confiado Por haber dejado Entrar en mi vida me ha marcado herida Y hace hora de pasar Las noches tristes y oscuras Por ella no cabe duda Fue mi error, tome la culpa y estoy Agonizando en mi verdad Que chulada compadre Ay, ay, ay Compadre Ahí te voy Gracias Pero es inevitable Sé que voy a hablarle Con un trago encima dos o tres tequilas y me voy a odiar Por haber confiado Por haber confiado Por haber dejado Entrar en mi vida me ha marcado herida Y hace hora de pasar Las noches tristes y oscuras Por ella no cabe duda Fue mi error, tome la culpa y estoy Agonizando en mi verdad Agonizando en mi verdad